Ordeña peligrosa, en Jalisco desalojan a más de 4.500 personas por una fuga incontrolable de gasolina que se escapó de todo control a los delincuentes. Golpes al cártel del Golfo. Detienen al presunto líder de la zona de Cancún y caen 16 más en Saltillo, Coahuila. Receso eterno. La fracción de senadores del PAN reviente el quórum en la madrugada y sigue en vilo el debate de la reforma hacendaria. Y nadie los defiende. Hartos del plantón en el monumento a la revolución, comerciantes ruegan al gobierno capitalino que resuelva ya el problema. Doble homenaje. Un día como hoy, pero de 1900, nació Agustín Lara y coincidió con la muerte de su compadre, Pedro Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Enrique Muñoz y le agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio de Territorio. Hoy mandamos un saludo especial a ustedes que nos acompañan a través de Cablecom en Córdoba, Veracruz. Ya el miércoles, mitad de semana, 30, 30 casi casi se nos acaba octubre, 30 de octubre en este 2013 y nos vamos con información importante en esta noche. Y claro, esta información tiene que ver con el estado de Jalisco porque lamentablemente otra vez se registra una fuga de gasolina en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, entonces en la parte sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Las primeras versiones apuntan a que el incidente se debió otra vez a una toma clandestina. Miércoles 30 de octubre, 4 de la mañana, se dan los primeros reportes de una fuga de hidrocarburos en el ducto de Pemex, Guadalajara, Salamanca. Debido a su fuerza, el chorro alcanzaba una altura de 20 metros. 5.30 de la mañana, autoridades y bomberos de Tlajomulco de Zúñiga asistieron al lugar. Al llamado, se unieron elementos de la policía municipal y estatal. Acto inmediato, se dio la orden de desalojar a los residentes de las colonias Lomas del Mirador y las etapas de la 15 a la 19 de Chulavista. El perímetro desalojado fue de mil metros y más de 4 mil personas dejaron sus casas. Desde las 5 y media de la mañana, el gobierno del estado ha estado muy al pendiente con el área de protección civil, coordinándose con el municipio. La policía federal nos viene apoyando también desde muy temprano, el ejército nos viene apoyando también. Aquí hay una coordinación incluso de las autoridades municipales de zona metropolitana. 8 de la mañana, el secretario general de gobierno Arturo Zamora y el presidente municipal de Tlajomulco, Ismael del Toro, informaron que el riesgo había disminuido y aunque la fuga seguía, la situación estaba controlada. Las primeras versiones señalaban que la fuga se debió a una toma clandestina. Está casi resuelto que es una toma clandestina provocada por los que hacen las ordeñas, la delincuencia organizada. Ya se harán los peritajes, pero todo parece indicar que es eso. 9 de la mañana, personal y pipas de petróleos mexicanos arribaron al lugar. El chorro de hidrocarburos alcanzaba la altura de 14 metros y era visible desde lo lejos. 10 de la mañana, las autoridades reportaban que la situación ya estaba bajo control. Ahorita ya no hay presión, prácticamente vemos que está controlada la presencia del frío de hidrocarburos. Resta solamente mantener la línea, estar enfriando, dispersando los vapores para evitar que lleguen los vapores con los vientos a las viviendas, que por cierto están todas las viviendas ocupadas. A las 11 horas, el gobernador del estado da su postura con respecto a lo sucedido, asegurando que se había informado de esto a las autoridades federales y que continuarían con las investigaciones. Claudia Cárdenas, Central Noticias. Y esta enorme fuga de gasolina provocó que más de 4 mil personas de distintas colonias ahí en este municipio de Tlajomulco de Zúñiga tuvieran que ser desalojadas debido, por supuesto, al riesgo que ello representaba. Estaba yo dormida, pero algo afectada de la garganta y me despertó de momento porque oí unos olores muy fuertes. Esta fue la manera en la que los vecinos de Chulavista, Santa Fe y Lomas del Mirador en Tlajomulco despertaron. Una fuga de gas debido a una toma clandestina en los ductos de Pemex generó pánico entre la ciudadanía por tercera vez en 15 días. Yo la verdad yo sí me quedaría, pero por los niños, pues irse uno, en modo de arriesgar a los niños, uno como sea, pero los niños, los niños sí no. Mi temor, quedarme sin nada ya. Ya nos quedamos. No nos interesa, recorres a alguien y cuidarnos la salud. ¿Qué vas a hacer? Como si se tratara de una película, el éxodo de gente fue más crítico alrededor de las nueve y media de la mañana en la zona de la avenida Concepción del Valle. Lo que sí es que hubo gente que cargó literalmente hasta con el perico. Oye, ¿vienen con todo mi mascota? Sí, Irene, no, yo no los dejo. ¿Qué son? Periquitos y mis perritos. De hecho, no somos los únicos, hay mucha gente que está cargando con sus mascotas de dos tamaños, es que nadie, solo alguien con poco corazón los dejaría. Finalmente, como en las dos ocasiones pasadas, todo quedó en un simple susto. Central Noticias, Georgina Rendón. Pues qué escenas, ¿eh? Qué escenas y eso que, por fortuna, no tenemos que reportar el estallido de esta cantidad tan importante de gasolina, sino ahora estaríamos completamente en otro tema. Y todo, todo gracias a la falta de vigilancia, todo gracias a la delincuencia desbordada que ya tomó para sí muchos de los ductos de petróleos mexicanos. Precisamente sobre este tema es nuestra pregunta de hoy por la noche. Y sobre el mismo, se pronunció el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Comentó que no se descarta que detrás del hecho, claro, esté la delincuencia organizada. Esto se debe a un robo de hidrocarburo. Vamos a ver las encuestas que la responsabilidad que se cometió por la consecuencia de sus actos y no puede ser fatal. Estamos encontrando indicios muy claros en una casa vacunada, con recipientes, donde vamos a seguir toda la investigación, a dar con los responsables. Y en el mismo tenor de estas tomas clandestinas, ya detuvieron a empleados de Pemex, empleados de la propia paraestatal, ellos en la refinería de Salamanca, Guanajuato, por robar hidrocarburos de manera, por supuesto, ilícita. La refinería ingeniero Antonio M. Amor fue cateada por elementos de seguridad federal entre los que se encontraban PGR, SEIDO y personal del Ejército, quienes detuvieron a 39 personas y aseguraron 9 unidades. Los uniformados portaban una lista donde contenían copias de credenciales de trabajadores de la paraestatal, por lo que la salida del personal que se encontraba laborando fue a contagotas, y esto generó especulaciones entre los obreros, quienes hablaron de amenazas terroristas y detenciones. No nos dijeron nada cuando salimos, ya no nos dejaron salir y pues todos bien asustados, que amenaza de bomba, que si los narcos, o sea, no nos dijeron, no nos dieron explicaciones. Durante toda la tarde, una camioneta de la PGR rondaba por cada una de las entradas de la paraestatal, pero fue hasta las 21 horas cuando a través de un comunicado de prensa, Pemex informó que dicho operativo coordinado por la Procuraduría General de la República a través de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, logró la retención en flagrancia de 39 empleados de Pemex y nueve operadores de autotanques particulares a quienes se les atribuye la sustracción ilícita de hidrocarburos. La investigación se realizó a partir de una denuncia presentada por Pemex ante la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos e Hidrocarburos del Aceido a donde fueron trasladadas las personas y los autotanques retenidos serán trasladados a las instalaciones, por lo que se rindirá la declaración de las mismas ante el agente del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. Informó Panamega Noticias Alejandro García. Y vea usted nada más esto, la avioneta de una escuela de aeronáutica se desplomó por fallas mecánicas, ¿dónde cree? Ahí mismo, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Esto fue unos cuantos kilómetros de esta toma clandestina de hidrocarburos. En esta aeronave solo viajaba el piloto Andrés Topete González, quien resultó con lesiones leves después del aterrizaje forzoso, el fraccionamiento de los Reyes de Cajititlán. Bueno, pues se vio en esta emergencia. Autoridades locales llegaron al lugar para brindar atención al lesionado y dar comienzo a las investigaciones correspondientes. Tras el paso de la tormenta tropical Manuel, los daños ascienden ya a 13 mil viviendas damnificadas, según asegura el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, Carlos Ramírez, quien por cierto nos debe una explicación, como lo pidió el presidente de la República, de quiénes fueron los responsables de dar los permisos para que se construyeran zonas donde no es posible, donde son humedales naturales o corredores de aguas. Dijo que de esas 13 mil, 5 mil viviendas serán reedificadas y 2 mil reubicadas. Indicó que las autoridades van a proceder contra quienes permitieron las construcciones en zonas de alto riesgo. Y después de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana, allá en el municipio de Apatzingán, Michoacán, las actividades poco a poco regresan a la normalidad. Efectivos del Ejército Mexicano y policías federales resguardan el lugar y revisan cada auto que entra y sale. Sin embargo, entre la población aún se siente un ambiente de temor e incertidumbre. Los negocios ya abrieron, pero las clases siguen suspendidas. Esto se debe a que 80% de las escuelas de educación básica habrían parado a causa del movimiento magisterial que lleva a cabo la CENTE. El otro 20% a causa de la situación que se generó a raíz de los hechos de violencia del pasado sábado a domingo. Y acá en la Ciudad de México, profesores de la CENTE procedentes de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal marcharon de la Alameda Central a la Secretaría de Gobernación para reactivar la mesa de negociación y discutir la abrogación de la reforma educativa. En tanto, el secretario de la sección 22 de la CENTE, Rubén Núñez, dijo que no cesarán hasta lograr la derogación de esta reforma. Y en Cancún, allí en Quintana Roo, fue detenido el presunto jefe de plaza del cártel del Golfo. En los primeros minutos del martes, en una acción fortuita y sin saber de quién se trataba, cayó Miguel Ángel Villarreal Barajas, alias El Mojón, presunto jefe de plaza del cártel del Golfo en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, se supo que pasadas las cero horas, un auto maribú blanco sin placas fue detenido tras pasarse un alto cerca de la avenida Quintana Roo, esquina con la Cojundich. Al intentar detener al conductor, este empujó a los oficiales al bajar del vehículo e intentó fugarse. Por lo que los policías solicitaron apoyo por radio y caíz adelante, El Mojón fue alcanzado y sometido y remitido a seguridad pública. De la detención no se vio ninguna autoridad, ni el mismísimo procurador. Y pasadas las ocho y media de la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un boletín donde informó que el presunto había sido arrestado por ultrajesar autoridad. Por la mañana, al recibir el reporte de novedades, el capitán Arturo Olivares Mendiola, jefe de despacho de la Secretaría Pública de Seguridad Pública, y quien vivió obsesionado con detener al Mojón como jefe de la Policía Judicial del Estado, lo reconoció. De inmediato ordenó trasladarlo a la Procuradura de Justicia, donde se pidió apoyo a los demás niveles para resguardar las escalaciones. Derivado de él hay una más, a quien se le encontró una mujer con aproximadamente 300 dosis de drogas. Hasta el momento está relacionado con una decena de expedientes, todos relacionados con ejecuciones, entre otras la matanza de siete personas en el bar La Sirenita de la Región 243 en marzo pasado, así como la masacre de abril en un domicilio de la Región 102. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Y en Coahuila fueron capturados 16 presuntos integrantes del cártel del Golfo, entre ellos Julio César Aguirre Alday, de 27 años, presunto jefe operativo de la célula criminal en la región sureste del Estado. Su detención se dio luego de una persecución y enfrentamiento por las calles de la colonia Las Haciendas 3, en Ramos Arispe. Los detenidos son probables responsables del delito de homicidio, narcomenudeo, resistencia de particulares y disparos de arma de fuego. Les fueron decomisados rifles AK-47, R-15, cargadores, dos camionetas y droga. Aquí en Territorio le informé sobre la muerte del capo del cártel de Tijuana, Rafael Arellano Félix, ocurrido el pasado 19 de este mes de octubre en Cabo San Lucas, Baja California Sur. Esto ocurrió mientras festejaba su fiesta de cumpleaños. Resulta que en ese reventón estuvo lleno de personajes de la farándula y del deporte y hasta de la vida pública de México, como por ejemplo el ex procurador general de justicia de Baja California, Francisco Karim Martínez, quien ahora por cierto es notario, el alcalde de los cabos José Antonio Agúndez, el boxeador Omar Chávez, el hijo de la leyenda, este joven que dio positivo a marihuana en su antepenúltimo, su penúltimo combate, el futbolista Yared Borghetti y para ambientar la fiesta Luis López, el famoso mimoso, quien fuera vocalista de la banda El Recodo. Rafael Arellano Félix estaba festejando su cumpleaños número 63 cuando fue ejecutado a tiros por un sicario disfrazado de payaso. Le voy a plantear la pregunta de este miércoles, las respuestas las vamos a leer más adelante. Para usted, ¿en Pemex no se dan cuenta o están coludidos con la ordeña de sus ductos, que por cierto cada vez es más frecuente? No se vaya porque a nuestro regreso tragedia en el fútbol de Brasil, asesinan a un ex jugador. Y también más adelante, la gente vuela por los vientos allá en Londres, la capital de Inglaterra. Regresamos con más información aquí en TBC Networks, en Noticias Territorio. Una pequeña aclaración, las fotos que veíamos de la fiesta de cumpleaños número 63 del mayor de los Arellano Félix, el boxeador que aparecía no es Julio Chávez Jr., es Omar, el más pequeño de la dirastía, este no es el que estábamos nosotros mencionando, es el más pequeño, es Omar. Y bueno, dejando de lado esto, vámonos a la Cámara de Senadores porque ya decíamos en nuestro resumen, hay un receso que parece eterno, resulta que los panistas no están de acuerdo, sobre todo en la homologación como le están llamando PRI y PRD, a subir de 11 a 16 el IVA, allá en la frontera norte y también en la frontera sur, por ello abandonaron en la madrugada el recinto y hasta este momento no se reanuda la discusión sobre los temas hacendarios. Mientras usted dormía, esta madrugada senadores discutían en lo particular la miscelánea fiscal, pero la alianza PRI y PRD había acordado aprobar todas las modificaciones de los nuevos impuestos. Pero antes que los mayoritearan, senadores de Acción Nacional decidieron abandonar la sesión y reventar el córum y se abrió un receso en la sesión. Bueno, anoche, bueno, el día de hoy a las tres de la mañana, de que entramos a un debate totalmente fuera de lugar, en el que ya no se escuchaban absolutamente ninguna de las posiciones y obviamente no solamente no se escuchaba, ya ni siquiera había la posibilidad de debatir o de intercambiar puntos de vista para llegar a convencer a alguien. El día de hoy hemos acordado como grupo parlamentario que no vamos a regresar a esta sesión para que de una vez termine el PRI, el PRD y por supuesto el Verde Ecologista, anexos y conexos decían un compañero nuestro en el debate, para que terminen su sesión. Durante la tarde la postura del PAN continuaba firme, no presentarse a la sesión. Nosotros hemos tomado la determinación desde ayer por la noche de no seguir en un ejercicio de legitimación absolutamente sin sentido, no vemos ningún tipo de condición para que entren en razón de los senadores del PRI y del PRD sobre lo que están votando. Mientras tanto, en un hotel de reforma muy cerca del recinto de los senadores, los coordinadores del PRI y del PRD acordaron en reanudar la sesión lo antes posible. Vamos a convocar a las cinco de la tarde para seguir el procedimiento legislativo y darle institucionalidad al Senado. El PAN sabrá si asiste o no asiste, es una decisión de ellos que yo respeto. Evaden si hubo acuerdos con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El secretario de Hacienda tiene opiniones generales porque la cancha de todo el asunto que estamos resolviendo es en el Congreso. Donde estamos resolviendo las cosas es en el Congreso y por eso estamos dos grupos parlamentarios, pero inclusive vamos a ir al encuentro del grupo parlamentario del PT para que pueda también participar. Llegaron las cinco de la tarde y solo había cuatro senadores en el Pleno, entre ellos dos integrantes de la mesa directiva y legisladores del PT. Posteriormente, el PRD llamó a conferencia de prensa. Nosotros hacemos el exhorto al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a que se reintegre con la presencia de sus integrantes al desahogo de esta sesión que discute el tema de la miscelánea fiscal. Un día completo perdido en el Senado de la República para destrabar la miscelánea fiscal. Lenny Gudiño, TVC Noticias. Bueno, quiero comentarle que hace unos cuantos minutos apenas ya se reanuda la sesión allá en el Senado de la República. Nada más que le quiero informar que no se está incorporando a ella el grupo parlamentario de Acción Nacional. A pesar de estos exhortos que acabamos de ver y escuchar, no va el Partido Acción Nacional en esta discusión en la que, por supuesto, bueno, se espera que le pasen la planadora PRI-PRD. Parece que ya plancharon, parece que ellos ya acordaron que finalmente van a aprobar cómo está propuesta por el Ejecutivo, cómo ha quedado ya en últimas fechas esta propuesta de reforma, si así se le puede llamar, esta reforma hacendaria. No va el Partido Acción Nacional hasta este momento, según el reporte que tengo desde San Lázaro. Ya que estamos hablando de estos temas, el Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana dice que los artículos domésticos son más baratos en Estados Unidos que en México. Esto, claro, en clara alusión a que les van a subir todavía más el IVA de 11 a 16%, con lo que quedarían todavía en una mayor desventaja con el comercio al otro lado de la línea. Es 34% más económico hacer las compras en Estados Unidos que en México. La fuga de consumidores acentúa cada vez que los costos se elevan en Baja California, un fenómeno de oferta y demanda que se refleja en el cruce fronterizo, peatonal y vehicular. Y donde básicamente nosotros éramos 5% más baratos que el resto de México y 37% más caros que en Estados Unidos. Es un factor de competitividad, es una ley de la oferta y la demanda que de alguna manera sustancia los conceptos que hemos tenido en Baja California. El estudio del CCE compró los precios de Walmart México y Walmart Estados Unidos, en el que se destaca el precio de las croquetas. El paquete de 50 libras o 22.6 kilogramos cuesta en Estados Unidos 23 dólares o 289.8 pesos, mientras que en México cuesta 300 pesos el costal de 13 kilogramos. El paquete de tres galones de cloro es de dos pesos más baratos en California. Una pantalla LCD de 32 pulgadas en Chula Vista cuesta 198 dólares o 2.494.80 pesos, mientras que en Tijuana cuesta 3.818 pesos. La docena de huevo café es nueve pesos más barato en Estados Unidos, al igual que el galón de leche. Incluso las frituras taquis son dos pesos más caros en México, igual que los dos litros de Coca-Cola. Pues hay que preocuparnos mucho porque van a poder fugarse los que tengan pasaporte, Sentry, todas las facilidades para cruzar, pero la realidad de millones de personas es que no pueden ir a Estados Unidos. La recomendación ante el posible aumento de precios es planear sus gastos y elaborar una lista de precios en las tiendas de autoservicios cercanas a su domicilio, para que elegir la opción más económica no implique un gasto de traslado entre los centros comerciales. Antonio Uribe y Ernesto Eslava, en síntesis. Pues ahí están esta serie de comparativos, usted tiene la mejor opinión. Vámonos de regreso a la República Mexicana, Cal Sur, porque en Tabasco el presidente Enrique Peña Nieto inició el programa de entrega de computadoras del gobierno federal. En medio de rostros felices y emocionados, el presidente Enrique Peña Nieto entregó las primeras computadoras portátiles a alumnos de quinto y sexto grado de las escuelas primarias Dionisio Zurita Belchés y Roberto Virgilio de la Cruz en Villahermosa, Tabasco. Al ser beneficiarios de la entrega de esta herramienta, que espero contribuya a la calidad de la educación y a su adecuada y debida formación para ser buenos ciudadanos hoy y mañana. Garantizó que la educación en México seguirá siendo gratuita. La educación en nuestro país ha sido y seguirá siendo una educación gratuita, que deberán recibir todos los niños del país, porque es una obligación del Estado mexicano asegurar de manera gratuita la formación y la educación de las nuevas generaciones. Destacó la posición de los profesores y aseguró la importancia de la formación académica. Los maestros serán siendo el pilar más importante de la educación en México, una sociedad que no se ocupa precisamente de la formación de las nuevas generaciones, está condenada a perderse y a extraviarse en el tiempo, a no tener rumbo y a condenarse a no tener desarrollo y progreso. El mandatario afirmó que este programa inició en Tabasco, seguirá en Colima y Sonora, pero llegará a todas las escuelas públicas del país. Para TBCN, Patricia Bello. Bueno, en el Senado de la República no solamente se discute la reforma hacendaria, sino que también fue entregado el galardón por tercera ocasión a lo innovador entre México y los Estados Unidos. Por tener una visión de modernidad y desarrollo en la frontera norte de México, grupos civiles son premiados con la entrega del galardón a la innovación y cooperación tras fronteriza México-Estados Unidos. Que grupos no gubernamentales están participando para tener este galardón, obtener este galardón que les da mucha fuerza y estatus para poder seguir y continuar con sus proyectos. Son proyectos que benefician a toda la región fronteriza. Estamos hablando de proyectos de medio ambiente, como el de Pronatura para la limpieza del río Colorado, el río Grande y son organizaciones y otros muchos muy importantes, como la Comisión Binacional Arizona, la mexicana y la parte de Nogales en México. Los proyectos presentados permiten ver otra cara de la vida cotidiana y sus necesidades que tienen las comunidades fronterizas del norte. Esta visión que está detrás del galardón también es una realidad a la que queremos hacer visible, que nos da otro sentido de la relación bilateral muy cercana a la colaboración, a la solidaridad, a la corresponsabilidad, a una visión hacia el desarrollo. Los premiados obtendrán beneficios económicos. El mandato del NADBank, el Banco de América del Norte, pueda hacer promoción para el desarrollo de proyectos de infraestructura, además de lo del medio ambiente y la energía eléctrica. Así que a lo mejor la dedicación de los galardones obtienen financiamiento. El jurado para elegir a los mejores proyectos está conformado por el Instituto Regional de Estudios de California, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la presidenta del Canal Fronterizo de Tijuana, Síntesis TV. Lenin Gudiño, TBC Noticias. Bueno, y comerciantes de las zonas aledañas al Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México, pues ya no ven la suya, ya no ven la hora con estas pérdidas millonarias que les ha dado el plantón de los profesores de la CENTE. Hoy se fueron a manifestar precisamente en el Ángel de la Independencia. Unos 500 comerciantes hartos del plantón se manifestaron en el Ángel de la Independencia. Denuncian pérdidas millonarias en los 70 días que han tenido a los maestros de la CENTE. En más de 70 días de plantones, marchas y mítines desde el 19 de agosto a la fecha, las pérdidas económicas, el impacto económico solo al comercio en pequeño está calculado en más de 1.350 millones de pesos, cifra que se dice muy fácilmente, pero que representa el sufrimiento, que representa la falta de ingreso. Ya no quieren tener más estragos en sus bolsillos. Exigimos solución inmediata ya que ni los préstamos ni las soluciones pequeñas que están dando no funcionan a nadie. ¿Cuánta gente vivía de este comercio? Tenía yo 10 empleados. ¿Cuántas son tus pérdidas estimadas? Mis pérdidas estimadas son totales porque en este momento tengo completamente cerrado el negocio. Y denuncian que el daño es a miles de personas. En la Ciudad de México, en la Ciudad de México, más de 30 mil comercios en pequeños han sido afectados por los cierres, no solamente del Monumento a la Revolución, no solamente del Zócalo Capitalino, también de Reforma, también de Polanco, también de la Zona Rosa, también de Aeropuerto. Zayda Yaraguán, TBC Noticias. Vamos a ver ahora estas imágenes. Bueno, resulta que ahora sí mucha eficiencia de los granaderos que controlaron una manifestación de empleados del gobierno de la capital que exigían pagos atrasados. En un operativo impecable, ahora sí fueron encapsulados estos manifestantes en la avenida Juárez y con ello evitaron que avanzaran hacia el Zócalo. No fueran maestros de la gente o anarquistas porque entonces sí, pues ahí sí no les pueden hacer nada. Vea usted nada más. Ahí están las imágenes. Se cierra finalmente el paseo de la Reforma, a la izquierda el Palacio de Bellas Artes, hacia el fondo la Torre Latinoamericana, el Banco de México, pero pues no, no hay más manifestantes que unos cuantos. Ahí la Alameda y el proceso de encapsulamiento. Las víctimas del accidente aéreo ocurrido a principios de mes ayer en Baja California Sur todavía no son llevados a Sinaloa, que es su tierra natal. Familiares de las víctimas del avionazo en Baja California Sur esperan transcurran dos semanas más para que los cuerpos sean trasladados a Sinaloa y les den sepultura. Pedro Leiva Montoya, esposo de Rocio Ornelas, una de las pasajeras y que elaboraba en un conocido spa de la ciudad de Los Mochis, manifestó que las autoridades estatales han respondido. Sin embargo, en medio de este difícil momento no queda más que esperar. Yo sé que son trámites muy lentos, yo soy bioquímico y sé que el analizar restos, cuerpos que han quedado destrozados y calcinados y con las inclemencias del tiempo, yo sé que las muestras que se sacan son muy difíciles de concatenar con el DNA de los familiares. En este caso nosotros estamos esperando nada más la respuesta, como puede ser de unos máximo unos 15 días, 18 máximo, yo creo porque fue la respuesta que nos dieron. Señaló que la aerolínea ha tenido acercamientos con los familiares de las víctimas por los trámites para el traslado de los cuerpos. La empresa se comprometió a cubrir el costo que este proceso genere. Respecto a las causas del desplome, aún no hay un reporte técnico de parte de la aerolínea. La explicación que nos da simple y sencillamente pues que pudo haber sido una situación de clima, pero pues es muy genérico, eso no hay una cuestión así técnica, ¿no? Carin Teacota, Meganoticias. En información internacional, el ex futbolista brasileño Joao Rodrigo Silva Santos fue asesinado en Río de Janeiro y tras ser decapitado su cabeza fue dejada dentro de una mochila en la puerta de su propia casa. La maleta fue encontrada por su esposa, la esposa de este atleta, un agente policial que integra las unidades responsables de garantizar la seguridad en las favelas. Silva Santos, este futbolista de 35 años, fue jugador de clubes brasileños de segunda división, pero también jugó en Suecia y en Honduras. Por primera vez desde 1962, los vuelos charter regulares entre Cayo Hueso en la Florida, Estados Unidos y La Habana, Cuba, volverán a operar a partir del próximo mes de noviembre, es decir, ya en los próximos días. Los encargados de ofrecer el servicio van a ser la empresa Nambi Travel y la aerolínea Airmar Brisa, ambas con sede en Miami, es decir, son empresas estadounidenses. En los vuelos, no cualquiera va a poder viajar, ya que habrá regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y los pasajeros deberán obtener una licencia específica para hacer este tipo de viajes. Vámonos con la pregunta de este miércoles, si le parece, la ve usted en su pantalla. Para usted en Pemex, ¿no se han dado cuenta o están coludidos con la ordeña de sus ductos, que por cierto cada vez es más frecuente? Gracias por sus respuestas. Me dice Arturo Varela, pues no, parece que no se dan cuenta, parece que están más bien coludidos. Rubén Francisco, ¿están ocupados en cómo ordeñar la compañía? Lo que hagan los demás, quizá les convenga o no, tienen tiempo o no tienen tiempo ni la capacidad de solucionarlo porque les sirve de distractor para desviar la tensión para cubrir sus desfalcos. Francisco Javier, los pueblos que tienen ductos de Pemex abiertos, la conexión está hecha por alguien que sabe hacerlo y no por cualquiera. Si eso yo lo sé y ellos no, pues son ciegos. Félix, la colusión rampante. Juan Luis, hay que darse una vuelta por la carretera libre Celaya-Querétaro para darse cuenta que hay gato encerrado. Saludos. Javier Ramo, ahí está el porqué de tanto aumento al precio de las gasolinas. No que nada más era para estar a la par de los precios internacionales de las gasolinas, más bien es para cubrir los robos que se autoacen. Grace, se hacen que la Virgen les habla. Si están coludidos diputados y senadores en la ordeña, ¿tú crees que les conviene que se vigilen los ductos y son unos expertos los que lo hacen? ¿Quién tiene las herramientas especiales de Pemex? Por favor. Pepe, para mí que es difícil controlar esas fugas ya que son tantos kilómetros de ductos. Lo que sí es seguro es que algunos empleados están en el negocio porque ellos sí saben mucho de tuberías. Germán, pienso que es la misma gente de Pemex. Ellos bien saben dónde pueden ordeñar, pero como se lo dan a trabajar a gente de afuera, se les sale de la mano. O tal vez sean extrabajadores los que saben hacer el trabajo. Pero como les hacen falta las herramientas y o refacciones necesarias, pues es donde se hacen las fugas. La señorita Martínez, mi intuición me dice que ese es business del sindicato petrolero, más específicamente de un tal Romero Deschamps, engendro del sistema político mexicano, concretamente mutante del priismo. Silvia, claro que se dan cuenta, me imagino que para poner una válvula alguien tiene que cerrar el paso. Si no, ¿cómo? Víctor, pues está la corrupción de mandos medios en esa empresa que no lo dudo. Muchas respuestas en torno a la corrupción en Pemex. Melina, no se dan cuenta ya que no vigilan o de plano se hacen de la vista gorda. Víctor, pues está la corrupción de mandos medios en esa empresa que no lo dudo. Silvia, claro que se dan cuenta, me imagino que para poner una válvula alguien tiene que... Ya habíamos leído esta. Pues muchas gracias. Gracias por todas sus respuestas. Ya ve usted en qué sentido van. Bueno, hasta diputados y senadores salieron implicados según nuestros amigos. Y vea usted esto. Bueno, resulta que aquí tiene usted un partido de liga mayor en México, en nuestro país. Estamos hablando de liga nacional. Resulta que los de color claro se están dejando perder. Se están dejando ganar a propósito. Vea cómo corren para el lado contrario. ¿Sabe por qué lo hacen? Bueno, pues porque les conviene perder por estos dos puntos. Un safety. Mis amigos que conocen de fútbol americano saben. Pero quién no, se la pongo fácil. Se están dejando perder para no enfrentar en el playoff a los Pumas de la UNAM. Esta del pánico que les tienen a los Pumas que mejor se dejan perder. ¿Por qué creen las águilas de Chihuahua, estos de blanco, que si juegan contra el primer lugar en los playoffs, que son los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tal vez puedan dar la campanada? Así es de que de una manera vergonzosa, de una manera terrible, como viles gallinas, se dejan perder. Lo peor de todo es que, mire, la gente se puede dejar perder en el soccer, en el box, en el automovilismo, porque hay dinero de por medio, pero aquí ni eso. Y lo peor de todo es que el espíritu del fútbol americano, si algo tiene es, que es un juego de hombres en el que usted no se puede dejar perder bajo ninguna circunstancia. Pero ahí tiene usted una vergüenza para el deporte, las águilas de Chihuahua. Vamos a otros asuntos. A nuestro regreso, felices en una aldea de Noruega, ayer se lo comentaba, porque ahora ya reciben los rayos del sol y además el presidente ruso más poderoso que los presidentes de Estados Unidos y de China, según la lista de Forbes, que tiene a dos mexicanos. No se vaya, regreso después de tres minutos. La bolsa mexicana de valores regresó al terreno negativo al cerrar con una pérdida de 0.57%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.050.09 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 21 centavos y se compró en 12 con 44. El euro se vendió en 18 pesos con 13 centavos y se compró en 17 con 7. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 92 dólares con 67 centavos. Regresamos con más información aquí en TVC Noticias Territorio. Vamos a ver ahora si le parece un esfuerzo de la policía capitalina por revertir la mala imagen que tienen algunos de sus elementos entre los ciudadanos. Para recuperar la confianza en los policías de la Ciudad de México, Seguridad Pública realizará visitas domiciliarias y llamadas personalizadas a los ciudadanos para reforzar el programa cuadrante. Serán 30 mil visitas y llamadas por día. Hoy estoy seguro que estamos iniciando una nueva etapa en que esta brecha se reduzca y se reduzca de manera dramática y lo más importante, que ya sea un principio continuo. Trabajo que permitirá llevar un control mes con mes para que la Secretaría de Seguridad Pública realice acciones que ayudan a cambiar la imagen de los cuerpos policíacos. Esta medición nos va a dar datos muy, muy interesantes sobre en dónde está la relación, cómo y en qué nos debemos de enfocar todos y lo más importante, qué tenemos que hacer de trabajo en conjunto. Tendremos un panorama real de las necesidades de los vecinos. Una nueva etapa que pretende modificar conductas del cuerpo policíaco y establecer nuevas formas de convivencia. Estamos seguros que vamos a lograr tener en su totalidad una evaluación de todas las personas que son visitadas y, por supuesto, la certeza de que fue entregado tanto el número como las acciones que realiza la policía. La evaluación comienza este 1 de noviembre para registrar el diagnóstico de los índices de confianza en la capital del país. El policía de Yucatán, David Raimundo Vázquez, que fue grabado teniendo sexo con una mujer en horas de trabajo, con uniforme y en una patrulla de la corporación, fue dado de baja precisamente de este batallón y por solapar actos inmorales. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía también cesó a dos policías más, a dos compañeros y destituyó al director del sector sur al que estaban adscritos los uniformados. Estas imágenes fueron grabadas mientras el vehículo oficial estaba estacionado cerca de la puerta principal del penal de Mérida en supuesta vigilancia el pasado miércoles 23 de octubre. Lo que vemos ahora es el momento en el que degradan a este hombre, le roban las insignias y, bueno, pues aquí tiene usted cuando ocurrió lo que ya ocurrió. Aquí le están quitando las insignias, sus compañeros le están dando la espalda en una destitución, por supuesto, deshonrosa. Ya el día de hoy este muchacho habló, dijo sentirse muy apenado, tiene una esposa con un pequeño hijo y, bueno, la mujer está embarazada. Dice él que no sabe hasta el momento la esposa de por qué lo corrieron, que, pues la verdad, dice que la carne es débil y que cometió un error, pero pues lamenta la manera como fue destituido. Esto fue, le reitero, allá en el Yucatán. Esta tarde se registró un fuerte incendio en una granja propiedad de la empresa Bachoco, allá en Mexicali, la capital de Baja California, y alrededor de 100 mil gallinas fueron consumidas por el incendio. Este siniestro fue sofocado después de más de media hora por elementos del cuerpo de bomberos y, de acuerdo con los primeros reportes, se consumieron ocho corrales con una extensión aproximada de 400 metros de largo cada uno. Hasta el momento se desconocen las causas, aunque se presume que podría tratarse de un cortocircuito en el sistema eléctrico que provee de luz los corrales. Y a pesar de que en México se llevan a cabo exitosos trasplantes de corazón, de riñón e hígado en menores de edad, la lista es todavía muy alta para los que esperan salvar su vida. Es decir, todavía en México falta mucho por invitar, por sobre todo lograr donantes. La tasa de donación cadavérica de México sigue siendo muy baja. La tasa de donación cadavérica en México es de apenas tres donadores por millón de habitantes por año. Este es el número de donaciones de órganos que hay a nivel nacional. Y además, la lista para esperar un trasplante de corazón, riñón o hígado crece año con año. Aunque se lleve un registro y se tienen cerca de 9 mil personas en lista para un riñón, 360 para un hígado y otras tantas para córneas y corazón, es un porcentaje mínimo de la necesidad real de trasplantes en el país. El pasado 19 de octubre, el Hospital Infantil Federico Gómez hubo un trasplante múltiple. Fue un corazón que somos el único hospital en México que hace trasplantes de corazón en niños y aquí está el responsable, el doctor Bolio. Fueron dos riñones que se benefició a dos niños adolescentes. En tan solo en un año, el Hospital Infantil Federico Gómez reporta 40 trasplantes de corazón, hígado y riñón. Lenin Gudiño, TBC Noticias. En información de último momento que me está llegando nuestro equipo de redacción, quiero darle a conocer que ha terminado, acabó ya el partido número 6 entre los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta. Termina ya la Serie Mundial, se la lleva a Boston en Fenway Park, en su casa, por seis carreras a uno. Es decir, el nuevo campeón del béisbol de las grandes ligas son los Medias Rojas de Boston. Ganan cuatro partidos contra dos de Atlanta. Ahí queda, hasta ahí queda el, digamos que el esfuerzo de San Luis, de los Cardenales, perdón, de dónde saqué Atlanta. Es los Cardenales de San Luis, así que los campeones son en Fenway Park, en su casa, los Medias Rojas de Boston, sobre los Cardenales. En otro asunto, en México, más de 44 mil personas han fallecido a consecuencia de la contaminación del aire, según reportan integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el Poder del Consumidor y la Red Nacional de Ciclismo Urbano. Piden a las autoridades actualizar la norma de partículas suspendidas aquí en el Valle de México. Ya no se pueden dar más plazos a las autoridades para poner límites más estrictos. Ya ha pasado casi un año en el que se iniciaron los grupos de trabajo para revisar estas normas y no ha pasado absolutamente nada. Exigimos a las autoridades una acción inmediata, una actuación inmediata. El obstáculo que está poniendo Pemex ahora es incluso mayor porque está obstaculizando la actualización de las normas. Es una de las autoridades que está obstaculizando esta actualización y no están permitiendo que nos alineamos en México. Le comentaba yo en redes sociales y también aquí en nuestro resumen que la revista Forbes ha dado a conocer los hombres más influyentes en el mundo, entre ellos hay dos mexicanos, uno es el presidente y también en este recorrido internacional que le ofrezco ahora, un pequeñito en Disneyland, en Disney World de París. Está grave, tuvo un accidente en uno de los juegos mecánicos. Veamos. El presidente ruso Vladimir Putin se colocó en el número uno de los hombres más poderosos del mundo, dejando a su homólogo estadounidense Barack Obama en segundo lugar en el ranking 2013 de la revista Forbes. En tercer lugar se ubica el presidente chino, Xi Jinping, el Papa Francisco en cuarto y la canciller alemana, Angela Merkel, en quinto. El fundador de Microsoft, Bill Gates, ocupa el sexto lugar, seguido del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, y el rey Abdalá de Arabia Saudita. El latinoamericano mejor ubicado es el mexicano Carlos Slim, con el puesto número 12. El choque de un autobús y su consecuente explosión provocó la muerte de 45 personas al sur de India. Solo cinco de los 49 pasajeros, entre ellos el conductor y el responsable de la limpieza del autobús, consiguió no salir del vehículo antes de que fuera arrasado por las llamas. Las primeras versiones indican que el conductor se quedó dormido cuando ocurrió el accidente. Dos jóvenes checas secuestradas desde marzo en Pakistán aparecieron en un video difundido por el gobierno de su país. En la grabación, Hanna Umpalova, de 24 años, cuenta que se encuentra mal de salud, por lo que no sabe si su familia podrá volver a saber de ella. En la segunda parte, Antoni Krasteka, de 25 años, pide al gobierno checo que las ayude. En respuesta, el presidente checo, Milos Seman, dijo que las negociaciones para lograr la liberación de ambas mujeres estaban en marcha. Los cuerpos de seis personas fueron encontrados dentro de una casa en Carolina del Sur. Se habla de violencia doméstica, pero están en curso las investigaciones. Dos menores se cuentan entre las víctimas, quienes se encontraron atados con cinta adhesiva. Se cree que un hombre de 27 años fue el responsable de los hechos. Luego se suicidó. Un niño de cinco años se encuentra en estado crítico tras caer de una atracción del Parque Disneyland de París. El niño cayó por la parte trasera de un barco de la zona de piratas del Caribe y parece que fue golpeado por un barco que iba detrás, según las autoridades. En enero, cuatro personas resultaron heridas en el mismo parque tras un accidente de un tren de vapor. La estadounidense Brooke Greenberg, más conocida como el Bebé Eterno, murió a sus 20 años debido a un fallo pulmonar. Sufría una extraña enfermedad que le impedía crecer, conocida como el Síndrome X. La joven tenía 20 años, pero con la edad mental y el desarrollo físico de una niña de dos. Un grupo de científicos de Florida quiere estudiar el ADN de la joven para buscar respuestas sobre la vejez humana. Un niño se aferró al Papa Francisco mientras éste pronunciaba un discurso en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con motivo de la segunda jornada de la familia. Identificado solo como el niño amarillo, el menor subió al estrado y abrazó a Jorge Mario Bergoglio, rechazando ofertas de dulces que le hizo el equipo del jerarca católico y llamados de otros niños que atendían la ceremonia. El Papa Francisco dedicó algunos cariños al niño e incluso dejó que se quedara a su lado. TBCN, Ana Luisa Ruiz. Vamos a las siguientes imágenes que proceden de Alemania cuando se registró el huracán Irene en el 2011. Vea usted los fuertes vientos que arrastraban literalmente a las personas y algunos objetos que se encontraban en esta plaza. Vea usted cómo el viento se lleva a la gente. Vea usted cómo el hombre de la izquierda simple y sencillamente es arrastrado por los fuertes vientos. Ya ni digamos algunos letreros que han sido doblados completamente por la fuerza del viento. Y ayer le informábamos de esta ciudad de Rukan, allá en Noruega, donde están felices ya porque por fin pueden ver la luz del sol en invierno. Llegaron estas primeras imágenes de cómo funciona el proyecto de los espejos que ya reflejan los rayos solares en esta comunidad donde parte del otoño como vivimos ahora y el invierno dura todo un medio año de oscuridad. Pero ahora ya tiene luz. Pues todo un festival mereció la llegada del sol, aunque sea de rebote, aunque sea a través de un espejo a esta comunidad en Noruega. Quienes conocen los países nórdicos ya saben de lo que estamos hablando. Y el estado de Puebla ocupa el lugar número uno en nuestro país en cuanto a la producción de la flor de cempasúchitl. Para que se dé una idea, cuenta con 1.200 hectáreas que son trabajadas por el mismo número de productores, precisamente con esta que es la planta de los muertos. La flor de cempasúchitl o flor de muerto es una pieza fundamental en ofrendas y panteones en Día de Muertos. Y Puebla es el número uno en cuanto a su producción con 10.000 toneladas de flor en 1.200 hectáreas que son trabajadas por el mismo número de productores. Los municipios que sobresalen en este cultivo son 29 en el estado de Puebla y de estos 29, Batlisco, Nealtican, Santa Isabel Cholula, Palmar del Bravo, Acatzingo incluso, así como otros, son los que destacan en esta actividad. Además de la producción de cempasúchitl, Puebla se coloca como el tercer lugar en la producción de la flor de terciopelo a nivel nacional. Son 500 los productores que se dedican a esta actividad en igual número de hectáreas, 500, y estamos esperando que la producción de este año sea de aproximadamente 5.000 hectáreas. Sin embargo, los revendedores de flor hacen su agosto y venden las flores mucho más caras del precio que se les establece. Depende del ramo, aquí es un ramo grande, está alrededor de unos 60 pesos, pero le pueden poner pequeñas porciones, de 10 pesos, 20 pesos, como se guste. El precio de dichas flores es de 5.000 pesos por tonelada, 2.000 pesos más que el año pasado, y al menudeo oscila entre los 40 y 50 pesos el ramo. Arturo Ramírez, Meganoticias. El partido que está jugando esta noche la selección mexicana de fútbol, bueno, está ganando, estamos en el medio tiempo, está ganando el equipo de México 2 a 1 a Finlandia. Es un juego, como usted sabe, de preparación. Ahí en su pantalla los goles. El primero al minuto 11 de Rafa Márquez, minuto 23 el segundo de Peña para el 2-0, y en el minuto 28, Yarko Hurme para poner el 2 a 1. Le reitero, están ahora en el medio tiempo, es un juego de preparación para enfrentar después a Nueva Zelanda por el boleto, el ansiado boleto al Mundial de Brasil 2014. Nuestro homenaje de esta noche es para dos grandes de la canción popular mexicana. Uno, el gran Tim Larín. Se están cumpliendo años de su muerte, 113 años de que falleció Agustín Lara. Él nació en una fecha como hoy, pero en el año 1900. Y casualmente, también en una fecha como hoy, moría su compadre, Pedro Vargas, de cuyas imágenes estamos disfrutando y escuchando ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mitad de semana. Lo espero mañana aquí en Territorio, mañana jueves, a las 9 de la noche. Muchas gracias. Pase la vida. Marolito, calumbraza peras mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando, llamar a su puerta. Ven, dejaros tu amor, aventurera. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María... Gracias.